Buenas tardes amigos, hoy les voy a presentar el tutorial de los tamales campechanos torteados, pero veganos. Esto, recuerden que es una tradición en nuestro país, donde celebramos varios eventos como el Día de Muertos, etc. También para bautizos, también para el Día de la Candelaria, que aquí es la celebración mañana 2 de febrero, que es la presentación del niño en el templo y también donde termina el periodo del adviento del año litúrgico. Entonces, vamos a hacer los tamales para las personas que nos tocó muñequito. Es una tradición que el 6 de enero, al cortar la rosca, encontramos al niño que viene también de cuando el niño Jesús lo escondieron. Para que no lo encontraran y matarlo. Bueno, entonces con esto se convierten en madrinas del niño que salió en la rosca y ustedes tienen que ofrecer la comida con tamales. Pero esto lo voy a hacer especialmente para los que son vegetarianos, como mi hija, mi otra hija que ahí va también, y un amigo de mi hija que es vegetariana. Entonces, vamos a ver lo que lleva. Aquí tenemos la mitad de la bolsa de soya. Ya le puse agua primero, después que le puse el agua, lo dejamos ahí, pueden poner un día antes o lo dejan unas horas. Después le vamos a agregar el licuado que es achiote con dos dientes de ajo y una naranja agria, igual que con el de los tamales. Le vamos a poner dos tomates con media cebolla, así cortada en rajas, igual que hacemos, es el mismo guiso, solo que con soya. Le ponemos una hoja de laurel, de cuatro clavos de comida, cuatro pimientas gordas, le ponemos cepazote, le ponemos pimienta hebrada, una cucharadita de cada uno o una cucharada de cada uno, si les gusta que predomine el sabor de la pimienta. Le ponemos una cucharada de comino, le ponemos una cucharada de orégano y le vamos a poner sal al gusto. Y ahorita lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a dejar cocer durante veinte minutos para que agarre ese rico sabor. Vamos entonces a llevarlo al fuego, le ponemos la hoja de plátano y lo vamos a dejar cocinar, les decía, durante veinte minutos. Debe quedar caldoso porque le vamos a poner el col. Bueno, ahorita regresamos para preparar la masa. Bueno, amigas, aquí estoy utilizando medio kilo de masa porque pues nada más es para dos personas, esos tamales que son veganos. Entonces, ustedes pueden utilizar de acuerdo al número de personas que vayan a comerlos. Para eso le ponemos un pedacito de achote para darle color a la masa, sal al gusto y le vamos a poner aceite de oliva. Pueden utilizar manteca vegetal, pueden utilizar aceite de coco, en fin. Lo que ustedes acostumbren para darle suavidad a la masa y para que no quede seca. En este caso le vamos a poner como una taza o un poco menos de aceite. Ustedes saben, van calculando que no brille demasiado pero que ya esté suave. Si por, ya les dije que por cada kilo y medio lleva un cuarto de taza de manteca y este es aceite, pues calculen cuánto le van a poner a medio kilo de masa. Bueno, y ahorita ya regresamos cuando esté lista el guiso y eso ya está amasado. Y vamos a empezar a preparar los tamales. Bueno, a este, a la soya que va a ser para el tamal vegano también le preparamos el col. Recuerden, un cuartito de masa con agua licuado y se lo vamos a agregar. Y vamos a mover muy bien para que no se vayan a hacer grumos con la masa. Esto nos va a permitir que quede espesito y se forme un col, que es ese juguito que le queda al tamal, así cuajadito y que le da un rico sabor para que no esté seco. Bueno, con esto ya lo vamos a dejar unos 10 minutos más y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a ya preparar los tamales veganos. Vean, ya que amasamos, separo las bolitas que voy a utilizar para cada tamal. Y voy a utilizar esto que le llamamos, aquí le llamamos maricona, pero también la llaman tortillera, eh, he escuchado en otro lado. Pero sirve para hacer los panuchos. Bueno, ya que tenemos esto, agarramos la soya guisada con el achiote. Y vamos a, enrollamos para acá, doblamos acá, le doblamos la puntita, la otra, y de esta manera vamos envolviendo. Y ya tenemos un tamalito. Vamos a preparar el otro. Vamos a usar esta que ya teníamos acá. Igual, agarramos, hacemos una bolita del tamaño de aquí de la palma. Ponemos la hoja encima. También la pueden poner un nylon encima, eh. Aplastan bien para que quede delgado. En este caso lleva hispelón, le pusimos hispelón. Y vamos a untarle la soya guisada. Lo mismo, damos vuelta a este, tapamos este lado, doblamos esta puntita, doblamos esta otra puntita. Y, le damos la vuelta acá. Giramos. Y ya tenemos otro tamalito. Y así lo vamos a ir preparando. Aquí nos van a salir 10 tamales veganos. Y ya cuando termine lo vamos a poner aquí en la olla. Tamalera, recuerden que se pone el agua hasta donde marca. Se le pone sal, se le pone aceite y cubrimos el fondo con hoja de tamal. Ahora que termine ya, nos vamos a poner a cocer. Bueno, ya pusimos la olla tamalera. Tapamos. Y amigos, vamos a esperar una hora para que estén listos los tamales veganos. Entonces ya les tapamos uno y les enseñamos cómo quedaron. Para los tamales veganos también le hacemos una salsa de tomate. Yo utilicé, como son, salieron 9 tamales, vamos a utilizar 6 tomates. Nos ponen a cocer con agua. Yo le pongo un chile habanero entero que se coza de una vez, 6 minutos en el microondas. Si es en la estufa, un menos tiempo, unos 4 minutos ya que se cocieron. Nos van a licuar. Una parte sin chile y otra parte con chile. Yo aquí a esta, que esta es la que tiene chile y esta es la que no tiene. Hice bastante porque me va a servir para otras, de otras, de otras comidas que tenemos ya preparadas. Entonces, esto les va a servir para los tamales. Y esa es la salsa que nosotros hacemos aquí para los tamalitos torteados. Ya tenemos listo el tamal vegano. Vean, tamal torteado, vegano. Con su salsita de tomate que nos va a servir para acompañar. Entonces, amigos, recuerden que es muy importante para nosotros conservar nuestras tradiciones. Y esto, a mí me encanta, saben cocinar y dar a conocer nuestra gastronomía. Bueno, México es un país que tiene muchísima variedad de tamales. Cada estado los hace de diferentes formas. Supuestamente, a nivel del país, tenemos de entre 500 a 5 mil variedades de tamales. Se pueden hacer con hoja de plátano, con hoja de maguey, con hoja de aguacate, con hoja de elote. Inclusive hay que nos envuelve con papel de aluminio. Bueno, entonces, a mis amigas que les gusta comer muy sano, a mi hija Dayna, que es vegetariana, y a sus amigas. Especialmente les dedico este video a mi hija, Vane, que tampoco come carne, res, y a un amigo de ella que se llama Diego. Y de verdad los admiro por su forma de alimentarse. Que algún día, yo también lo haré, pero me da mucho gusto, me da mucho orgullo ver la forma en que comen, cómo se cuidan. Lo importante es eso, cuidar nuestra salud, para estar hoy sí que con mucha energía y continuar nuestra vida alegre, feliz. Y no importa lo que diga la gente, lo principal es que ustedes se sientan felices y que coman lo que les guste. Feliz inicio de semana, les envío un gran abrazo y un beso, y que tengan una muy bonita noche.